Ay si señoras, regresamos con esto No es Radio Recuerden que estamos en Youtube con todo el contenido Así que suscríbete, dale a la campanita Comenta y comparte todo el contenido También en Twitter, esto no es Radio TW Y en Instagram, esto no es Radio Show No, no, no No, no lo superas Yo lo quiero ver en un tribunal Diciendo show Decía Pierre Corniel Que la felicidad está hecha Para una cosa que no Para lo único que está hecha Es para ser compartida Hay que compartir la felicidad Nuestro invitado de hoy En los últimos meses Se ha caracterizado por ser un político Que comparte su felicidad Que comparte su alegría Hoy nos digna Con su presencia El ex vicepresidente de la república Nuestro querido Jaime David Fernández Muchas gracias a ustedes Y muy buenos días Para todos y todas Los que comparten con nosotros Pero a distancia En sus casas Bueno, al fin y al cabo Lo de compartir Es una muestra De que yo soy Come solo Pero disimulo Lo de compartir Jaime Hacen que estamos Para compartir ideas Propuestas Jaime En el agua Montando un caballito O sea, usted va a una galería de arte Y ve una pintura Y bueno, hay tres Y mientras tres Se divina Tres divinas personas Otros se divina Los tres padres de la patria Y otras piensan Las tres hermanas Mirabal Y otros los tres reyes magos Cada quien Depende Por tanto, cada quien Interpreta la conducta De los demás De acuerdo a su A su forma de vida A lo que tiene dentro O sea, si usted es venenoso Lo ve con veneno Si es una persona afable Lo ve con afabilidad Creo que En los yanquis de Nueva York Hay gente que se puya Pero no quiere decir Que los yanquis Son un equipo de puyadores Entonces creo que Al fin y al cabo En los partidos políticos Hay gente que tal vez No actúa En la mejor forma Y los acusan Pero no quiere decir Que al partido Hay que acusarlo O sea, nosotros somos Una fuerza política Que de alguna manera Ha creado Es la única fuerza política Que en la historia republicana En 20 años Generó estabilidad Crecimiento económico Estabilidad política Paz social Bueno, también hubo errores Que los adversarios Los que vemos las luces Vemos lo positivo Los que ven siempre Las sombras Que las vean Y eso es parte Hay muchas sombras Y me la vi Pero si usted no la viera Se hiciera el ciego Que la vea cada quien O sea Es lo correcto Si alguien En el PLD Por ejemplo Hay un principio Que se llama Decisiones colectivas Y responsabilidad individual Decidíamos vender Tantos periódicos Entre todos O recaudar Tantos fondos Entre todos O llevar Tantas personas A un meeting Es una decisión Colectiva Pero cada quien Era responsable De cumplir su meta De entregar el dinero Igual En el gobierno Cuando tuvimos que decidir Políticas ambientales Políticas de salud Políticas educativas Lo decidimos entre todos Pero luego Cada funcionario Es responsable De responder Y entonces Ahí Creo que nosotros La justicia Que si hoy Es bastante independiente Es porque Y mucho más En el tema De la parte De la Suprema Corte De Justicia Nosotros la fortalecimos Tanto Bueno Si juzgo a alguno Y lo encuentra culpable No vamos a decir También que ahora La justicia No es independiente O sea Yo creo que Hay que Decir Pues cometió un error Yo trabajo en reforma carcelaria En la provincia Hermana Mirabal Y todo el mundo Entra inocente Pero a la larga Poco a poco Lo vamos convenciendo De que un error Lo comete cualquiera Para que haya posibilidad De reinsertarse O sea Que Mis acciones Si me monto En un caballito de palo Para que no me fuñan mucho Porque todo el mundo Quiere ir a la cabalgata Pero que le guarde un caballo Bueno Que sucio no de palo O sea Cada quien Pero cada quien La interpreta Y dice Eso es una burla Míralo como baja En Yagua Porque el que burlesco Piensa que es una burla El que su personalidad Es De otro tipo O sea Recuérdese que Vuelvo y le digo Es como el arte La vida Para responderle En varios aspectos Pero de parte De los compañeros Suyos de partido Al menos Aunque sea A nivel de los grupos WhatsApp Usted no ha recibido Ciertas críticas De parte de ellos De Jaime Mira Te está burlando Jaime Tú era vicepresidente Jaime En Yagua Te dijeron No ha recibido críticas De parte de ellos De tu compañero Bueno Hasta ahora no Pero supongo Que hay muchos Yo no soy muy O sea No participo mucho En las redes Porque no estoy Solo uso mi estado De WhatsApp Porque ahí está La persona que yo Hay gente que coge Lo que yo hago Y lo mete a otras redes Es de mi estado Usted no lo sube a TikTok Usted no lo sube a Instagram Yo no participo De nada de eso Es de su estado Son sus amigos Ajá Por lo que dice Lo que pasa Que mucha gente Tiene su teléfono Lo sube Pensando en que está bien Ahora el que lo está Interprete lo otro Y bueno Dice bueno Unos hablan Bueno Lo que pasa Que este es esto Y este es lo otro Jaime Pero la pregunta es Cuando usted estaba Un poquito más joven Que era vicepresidente Tenía Digo Tiene todavía Mucha incidencia En el partido Esa era la manera En que usted Usted ha hecho esto Todo el tiempo Toda su vida Desmontarse en un caballito Jandearse por una Y nadie sabía esto O esto lo estamos haciendo ahora En realidad Siempre he sido así Lo que pasa es que Antes no estaban Las redes sociales Porque esa era Esa era mi pregunta Que usted siendo vicepresidente Se dejaba su Se dejaba su Yagua A mi siempre Cuando hierve En la leche En la casa Siempre queda debajo Una cosa Que es como la leche Que se pega La paila Como el concón de leche Y yo siempre me ha gustado Raspar la paila Del concón Y mi mamá decía Ay mi hijo Si tú llegas mañana Algo Tú vas a seguir Rapando Yo lo he hecho Siempre lo tengo Porque cambiar O sea A mi me gusta El concón de la paila O sea Creo que Al fin Lo importante Es uno ser Como uno es Así es La coherencia Yo uso mi jipeta Siempre con una estrellita Amarilla detrás No tiene vidrios ahumados Vengo solo O sea No tengo por qué decir Bueno A veces Tengo una seguridad Para que me ayude Cualquier cosa Porque yo no tengo Nada que esconder Ahora No quiere decir Que el que usa Vidrio ahumado Se esconde Porque tiene algo Que esconder No le gusta Y ya lo que En mi profesión Se dice Que la libertad Es terapéutica Que no hay cosa mejor Terapia Que ser libre Que cada quien Pueda vivir Si no le hace daño A los demás Por eso yo Si a alguien le hace daño Lo que yo hago Lógicamente Respeto Mira me molesta Porque sentí Que se me clavó Por el trasero Un tocón El otro puede decir Ay perdóname Pero me sentí Que el caballo Se estaba burlando El otro puede decir Mira tú bailas malo Pero que Eso es parte de la vida Señor Jaime Usted es psiquiatra ¿Verdad? Si profesional Sí profesionalmente Y yo Psiquiatra suena muy al ocólogo No Psiquiatra Aparte de agro El doctorado Fue en salud mental Yo siempre digo Bueno Profesionalmente Psiquiatra suena corrientazo Pero soy psiquiatra Pero a mi me parece Muy refrescante Jony y yo lo hemos dicho Y ojalá que un día Mis padres se sientan Como usted se siente Con la libertad De ser felices De tirar para adelante Y de burlarse a veces Hasta de ellos mismos Porque la vida es eso Ser feliz ¿Qué opina su familia Cuando se hace viral Un video de usted Bailando Jerusalén 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 Bueno mira Que lo vamos a bailar ahorita Supongo que nuestra familia Que es bastante unida Pero ahí Nosotros tenemos un principio De la unidad En la diversidad Estamos unidos En torno a muchísimos principios Respeto a la dignidad De la persona Respeto Compromiso social Unos militan Otros nos militan Políticamente Pero respetamos a cada quien Supongo que a algunos Le preocupará ¿Para qué Jaime David sale Y aprovecha a los otros Para apoyarlo Y decirlo Que su veneno Le dice que Papá ¿Qué están diciendo? Bueno Pero para que Ese no lo ponga Dice el hijo mío Pero yo no lo pongo O sea Al fin y al cabo Yo lo hago Creo que el último El de la lluvia Y dije Bueno si sufren Ay Dios mío Es de ya como que Ay Dios mío Puede mal dar eso Si lo pongo en el estado Alguien lo va a sacar Claro Yo no creo que lo saquen Con deseo de hacer mala Lo sacan porque se sienten Interpretados No, no Empiece a bloquear gente Que usted no sabe Pero es que yo no Yo no tengo problema De que lo saquen Porque es una vida oscura ¿Usted no cree Si después hay una posibilidad De llegar a ser presidente Le saquen todos estos videos Ahí va yo En una campaña El costo político El costo político Que usted se está jugando Usted que está en la política Pero al fin y al cabo Alguien cree que Pues yo no votaría Por alguien que ande En un caballito Ah yo sí Bueno Esa es la diversidad Pero yo no Esa es la diversidad Yo tampoco Con los problemas Que tiene este país Primero yo no aspiro A llegar a ser presidente Yo aspiro a ser un ciudadano Responsable Y coherente Porque también a veces El problema no es que usted aspire Es que lo aspiren Y usted no me aspira ¿Con quién usted se sintió Con quién usted se sintió Más cómodo Con Leonel Fernández Usted siendo vicepresidente O con Danilo Usted siendo ministro Bueno mira lo que le quiero decir Yo soy una persona Muy proactiva Había sido ya senador De la república En dos ocasiones Cuando me escogieron Vicepresidente Y de verdad Me sentí muy orgulloso Porque la vicepresidencia Es una posición Digamos Es como un seguro de vida Que solo se usa En situación de muerte O enfermedad Que el pueblo Se sienta seguro De que la institucionalidad De un país Continúa No está en un juego Si fallara Dios no quiera Un presidente Pero de alguna manera Yo era un senador Muy proactivo Y pasé Como de ser De la estrella De un equipo De triple A A un banco En un equipo De grandes ligas O sea porque Tenía que estar allí Sentado En la vicepresidencia No fue muy cómoda Pero me sentía muy Digamos De acuerdo En hacer lo que debería hacer Siempre con el presidente Leónel Fernández Respetuoso Con los ministros Con cada uno Hay que recordar Que yo soy el único Que los he apoyado A los dos Y a los dos Los adversé Porque al fin y al cabo En el 2000 Nosotros somos Una organización Una institución Entonces como PLD Hay de todo El único objetivo Del neoliberalismo Destruir al PLD Que tiene falla Que tiene de todo Pero recuérdense Que es un tema De dirección De publicidad Pero el PLD Aplicó el neoliberalismo Fue en la gestión Del neoliberalismo Aquí se conoció El neoliberalismo Con el neoliberalismo Pero déjame explicarte Dos cosas Eso es política Económica No liberal Pero déjame Reconar Cuando formamos El PLD El PLD Era muy bueno Pero Juan Bo Era malo Si Juan Bo No estuviera ahí Pudieran llegar Decía la gente Porque había que destruir A Juan Bo Ahora Que Juan Bo Se murió Juan Bo Es bueno Y el PLD Se volvió malo No se puede generalizar Yo decía fuera de cámara Una cosa Muy importante Las que deberían Tener más voluntad De cambiar Un país Son los jóvenes Pero a los jóvenes Lo único que puede cambiar Un país Es la política La política La acción política Es la acción social Colectiva Más importante Para cambiar Entonces los que no quieren Que nada cambie Para que todo siga igual Dicen La política es sucia Está lleno de políticos Sucios Le dicen a los jóvenes No participen en la política Porque eso es sucio Entonces los jóvenes Que desean cambiar Pero no participan En la política Están siendo víctimas De la atomización Del pensamiento Y nunca van a constituirse Yo creo que los jóvenes Deben participar Deben ser militantes Y participar Y jugársela Si hay corruptos Ay no sea usted Y ser educados Es difícil participar Cuando no te dan oportunidades Bueno es que la oportunidad No te la brindan No es más Hay que buscarla Y conquistarla O sea mire Yo me sentí Yo no lo sabía Pero mis dos hijas Asistieron a la marcha Con responsabilidad Por la vida de las mujeres Y la dignidad de las mujeres Y yo me sentí muy orgulloso ¿Por qué? Porque la vi que ella Tiene una actitud militante Y no son políticas Pero eso Cuando usted asiste A compromiso Se compromete Porque es muy fácil Desde las gradas Nosotros criticar Y mire que A veces Las águiles Han tenido Mánager Que yo no Por ejemplo Yo he criticado Mucho a Feli Fermín Pero hemos ganado El que más ha ganado El que más ha ganado El que más ha ganado Pero en un momento Lo criticaba Y decía Ya es hora de cambiarlo Pero al fin y al cabo Pero no dejo de ser Aguilucho Pero lo que le quiero decir A usted Nosotros Vuelvo y le digo Tenemos de todo En el PLD Hay gente Que es anti haitiana Hay otro que son Pro Anti interrupción Del embarazo Hay de todo Pero estamos unidos En una dirección Recuperar el poder Y volver a seguir Haciendo cosas positivas Cosas positivas Esa es la realidad Jaime El puesto de vicepresidente De la república Yo no conozco Del tiempo de Balaguer Para acá Nadie que haya sido Vicepresidente Que se haya convertido En presidente De la república Aún teniendo aspiraciones Es decir Ese puesto atrasa Ese puesto estimatiza Si Hay algún bloqueo O simplemente Hay que poner un vicepresidente Para que nunca llegue A ser presidente Mira en realidad Vuelvo y le digo Es como una Institución La vicepresidencia Ha habido mala suerte Pero eso no quiere decir Que Todos Todos Pero al fin y al cabo Hay muchos factores Porque cuando Lo bueno se le pega Al presidente Y lo malo Se le pega a todos Y esa cuota La carga también El vicepresidente Eso es la realidad Pero no por eso Es que no llegue yo O no haya llegado otros No llegó Magluta No llegó Peinado Son los momentos Son los momentos El presidente Magluta llegó Cuando el presidente Murió Duró varios meses Pero no ganó él Pero eso es cuando Individualizamos A la persona Ahora Lo que hay que recordar En el PLD Y se le olvidó A muchos Incluyendo a los que Han sido presidentes A veces se le ha olvidado Que es el PLD El único partido Que tomó a dos jóvenes Con formación Pero sin apellido sonoro Y sin dinero Y los hizo presidente A los dos Y los dos lo hicieron Bastante bien Es el PLD El que nos toma a nosotros Y nos lleva Y nos hace deputados Senadores Síndicos Nos hizo ministros Y después terminamos Creyendo Que somos nosotros Individualmente Las flores No Cada uno Tenemos nuestras condiciones Pero es el PLD La institución La que debemos preservar Y eso yo trato de hacer Jaime Qué bueno que usted Acaba de tocar El tema de la juventud Y de imponerse Por ejemplo Santiago Matías Yurnio Que es alofoque Si no se imponen Los medios de comunicación Todavía Que hay comunicadores Con todo el respeto Que dicen buenos días Y toda la baba Le cae en la mesa Porque no quieren dar Paso a la juventud En el PLD Han elegido El comité político El comité central Que si lo sumamos A todos Hacen 7 billones de años Entonces ¿Por qué a la juventud En el PLD No le han dado el paso? Porque Por ejemplo En el caso de José La Luz Un joven brillante Impusieron a Charlie Mariotti Porque todos lo sabemos Entonces De esa juventud Que usted cree ¿Por qué el PLD Sigue cerrado el paso A esa juventud Que son preciosos Porque lo conozco Casi a todos ¿Qué ha pasado con el PLD? Y no practica Lo que usted Está diciendo Paso a la juventud Yo he visto Que llegó Karen Ricardo Johnny Pujols José Dantes O sea Muchísimos Robert de la Cruz Robert salió Muchísimos Llegaron nuevos Ahora O sea Llegaron muchos nuevos Incluyendo Charlie Mariotti Fue como la gran sorpresa Porque todo Todo Indicaba Que el compañero Rubén Vichari Iba a ganar Y ganó Charlie O sea Había un espíritu De renovación Todo el mundo dice Ganó Porque hizo un discurso A última hora Que interpretó El sentir De todos esos votos De gente del interior Que siempre a veces Claman por ser Más escuchado Por la dirección Y que las A veces no escuchan Creo que Usted tiene razón Cada uno Debe abrirse Y a veces Muchas figuras Pero no se puede Desdeñar Porque Yo quiero que Mire Lo único que a mí Me duele Es que cuando crecemos Queremos mandar A papá y a mamá A un asilo Y que para que Los cuiden mejor En el asilo Y para que Estén mejor tratados En el asilo Cuando mi mamá Mi abuelita Lo que quería era morir En las cenizas Ahí cocinando Entre los gatos Y darle vida Entonces No se puede Desdeñar De la experiencia De las personas El PLD Es una combinación De lo pasado Y lo presente Ahora Muchas cosas Pudieran ser más Pero es La política Es el arte De lo posible O sea Nosotros tenemos que Tomar en cuenta La unidad Y la diversidad Que haya de todo Y que haya gente Que piense todavía Como la dictadura Porque en el PLD Tenemos gente Que piensa todavía Que el problema Es que aquí Lo que se necesita Es mano dura No aplicar la ley Que es la más dura De las manos Aplicar la ley Aplicando la ley Porque la ley La hicieron los legisladores Mal o bien Pero apliquémosla Aquí todo el mundo Quiere proponer Nuevas leyes Y lo que hay que hacer Es cumplir las que hay Esa es la realidad Y hemos fallado Muchísimo A los políticos En eso Señor Jaime David Usted viene también De una familia Con un peso histórico Importante Para la República Dominicana Así es No solamente Es que usted Se unió al PLD También usted viene De una familia Con una responsabilidad Y un amor patriótico Hasta el sacrificio Usted lo sabe Pero a veces olvidamos Que esas familias Que hacen ese tipo de cosas También tienen Su sentido del humor También tienen Sus amores Y sus pesares ¿Qué significa para usted Su legado familiar? Para usted ser político Para usted ser hombre Y ese sentido del humor Y esa jocosidad Que usted tiene ¿También es heredado? Bueno Creo que sí Primero yo siempre he usado El Jaime David Para evitar un poco Comprometer En mis acciones Políticas El Mirabal Del cual estoy muy orgulloso Esa es la realidad Y creo que de alguna manera Lo importante es Saber Que usted tiene Esa descendencia Pero como decía mi abuela El heroísmo No se hereda Cada quien debe Construir su propia estructura Y a nosotros Nos educaron Para que seamos ciudadanos Responsables Comprometidos Pero no usar Ni el espíritu De que somos huérfanos Pobre víctimas De la política Ni tampoco El espíritu De usar ese apellido Para querer Imponer cosas Porque el apellido Ya no es nuestro Es del país Es de la historia Y nosotros cuidamos eso Pero lógicamente Ese sentido del humor Y todo Es una opción Por la libertad Y por el que Cada uno Hacer lo que quiere Si no le hace daño A otros Si usted ve que yo bailo En unos poses vulgares Si cree que es algo Tal vez desnudo Donde no debería Porque si es en el baño De mi casa Con su traje de baño Bien puesto Pero al fin y al cabo Creo que Eso es parte De una cultura Democrática Que hace falta aquí Porque aquí somos Un país democrático Pero sin demócratas Aquí nadie sabe Perder o ganar El ganador Se vuelve arrogante Y el perdedor Se vuelve conflictivo Es cultura democrática La que falta Hablando de eso Quiero hacer esta pregunta Cuando usted era Ministro de Deporte ¿A usted le gusta El voleibol? Bueno A mí siempre me gustó El fútbol Y lo que jugué Fue siempre fútbol Pero después Cuando llegué A la vicepresidencia Lógicamente Me fui a jugar fútbol Y me dieron ¿Usted nunca ha jugado Bolivoro? No, excuseme Y me dieron un tablazo Entonces bueno Que le den un golpe A Jaime David No importa Porque el fútbol se da Pero que el tipo Esté diciendo Le di un tablazo Al vicepresidente Disminuye la categoría De la persona Hay conflicto Hay conflicto Cuando el vicepresidente Se tira en una El vicepresidente Se tira en una yagua No parecería bien Pero ya yo soy ex No tengo que ver Entonces me cambié Al bolivol ¿Usted jugaba En la academia? No, eso no es verdad No, ¿a dónde usted jugaba? Yo siempre jugué En la cancha De bolivol Del mirador Por la madrugada A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Jugaba en el campo He jugado siempre bolivol Entonces al fin y al cabo Ya no Ahora Ya no No partico deporte activo Más que monto bicicleta Siempre me ha gustado El deporte Pero no Hago deporte Pensando en que El otro Que es lo que haga O no haga Yo creo que Hay cosas que uno debe De alguna manera Respetar Es el derecho A cada quien Gustarle el deporte Que quiera Totalmente David Un tema Y por eso Tengo que insistirlo En lo que pasó Con el comité político Con Gonzalo En ese momento Cuando se decidió Apoyarlo O ser elegido Como candidato En su momento En contra Leónel Fernández En esa coyuntura ¿Por qué Usted no apoyó Leónel Fernández ¿Por qué se quedó Apoyó a Gonzalo Sabiendo quizá usted Que no era el candidato Ideonio Para el partido No yo apoyé a Gonzalo Porque creía que era Un buen candidato Y además Que el PLD está formado Somos Como dijo Juan Bosch El PLD es un partido Es un partido De líderes Y así usted Duró 12 años En el poder Dele oportunidad A otros Y Gonzalo Usted lo ve como un líder Bueno Era un candidato Porque al fin y al cabo Leónel no era un líder Ni Danilo Cuando lo elegimos Candidato a la presidencia O sea Había otros Con más liderazgo Pero tenían capacidad Bueno Pero tenía capacidad Y creo que Gonzalo Tiene capacidad Tiene un sentido O sea Una inteligencia emocional Y tiene muchas cosas Ahora Recuerden que era la campaña Contra él todo Porque al fin y al cabo Era el candidato del PLD Y lo entendemos Un compañero Que sigue teniendo Grandes condiciones Ahora No apoya al compañero Leónel Fernández Lo hice público En una carta Diciéndole Yo creo que ya es el momento Del nuevo liderazgo O sea Hay que abrir nuevos espacios Para que otros lleguen Porque si al fin y al cabo Usted Quiere solo llegar a usted Y le opaca A todo el que esté atrás Porque solo quiere llegar a usted Entonces de alguna manera Eso no es lo que Eso no es la esencia No se veía a Gonzalo Como el candidato de Danilo Es decir Que era Apoyar a Gonzalo Era apoyar a Danilo Bueno Era el candidato nuestro Ahora también Danilo Lo apoyó O sea O que Danilo Lo impuso Lo impuso Lo impuso Jaime Entonces ya Si usted hubiese podido Si usted hubiese podido Elegir el candidato Presidencial Para el PLD En esas elecciones ¿A quién usted Le hubiese gustado Colocar en esa posición? Al compañero Gonzalo Castillo Porque yo voté por él Y lo hice público Por él O sea No fue que A mí A mí no me imponen nada O sea Yo no soy Ni leonelista Ni danilista Ni Yo Yo soy PLDista Y apuesto a eso Y creo que esa es la democracia Ahora Ustedes se dicen Ahora en este momento Todos los focos Van contra el compañero Danilo Medina Y de perecién No va a ser candidato Porque la cabeza En este momento Que cohesiona Al PLD Es Danilo Medina Y lo que quieren Es destruir al PLD El objetivo real Es destruir al PLD Como lo hicieron Con los partidos políticos Tradicionales El único que se salvó De los partidos Creados en la década Del 30 y 40 Fue el partido justicialista Los peronistas argentinos Porque ahí hay de todo Es el único que se salvó El APRA Se cayó El peronismo Es todo en Argentina Todo es el peronismo Pero Jaime Yo quería hacerle una pregunta Ahora Hay una actitud De destruir a los partidos De destruir a los sindicatos De destruir Porque es la política De la atomización Del pensamiento Para que no haya cambios Jaime Pero una cosa Respecto a lo que le pregunta Casals Esas mismas personas Que votaron a favor de Gonzalo Porque entendía Que él era el candidato Fueron los que dijeron Que Margarita Sedeño No tenía la capacidad Para ser ella candidata Cuando por Dios Si nos vamos a trayectoria Y a nivel de las cosas Que ella ha logrado políticamente A ella le tocaba Bueno Es que no El problema De que le tocaba O no Ella no se postuló O sea Se postuló El compañero Gonzalo Castillo Por ejemplo Ahora Hace un mes Dos meses Salió una Se hizo una encuesta Espontánea Que no se está pensando En candidatura ¿Qué candidatos son En el PLD pudieran ser? Y la compañera Margarita Sedeño Sale primero Bueno Entonces basta con que pongan el oído En el corazón del pueblo O sea Ella sale primero Salen los otros compañeros Abel Martínez Francisco Y el propio Gonzalo Son los cuatro Son los cuatro que se ven Con números reales Vamos a ver Qué pasará Pero en este momento El PLD tiene La sagrado deber De mantenerse unidos Recomponerse Porque está destruido Y estamos No destruidos jamás Heridos El golpe Leónel Fernández Le hizo un daño severo Jaime David El PLD Es una fuerza Que tiene raíces Es el único partido Con raíces Los otros son partidos En proceso De fortalecimiento Pero el PLD Es un partido Ya Pedro le hacía una pregunta A usted ahorita Que Para muchos Es decir No nos convence Tenemos que ser sinceros No nos convence De que El PLD Ha querido minimizar El efecto De la salida De Leónel Fernández Y el pueblo notó Que realmente Ese fue el pilar De la derrota Del PLD Como cuando te vota Una novia Y tú dices Mayoría en el Senado Minoría Mayoría en el Senado Mayoría en el Senado Minoría Decir eso De que el que se va No hace falta Siempre ha sido Una pantalla Minoría total Se lloró Pero en política Usted no oiría nunca Que yo diga Que el que se va No hace falta Todo lo contrario Uno es uno Y suma Pero suma al colectivo Si termina creyendo Que él es individualmente Más importante De que el colectivo A veces ahí es riesgoso Porque entonces Estaríamos en la individualización O sea Yo apuesto al PLD Como institución Y vuelvo y le digo Y hay gente En un equipo Que puede usar Como Johnny Damon Usaba su pajón Johnny Damon duro Una balba como la de Casada Pero no lo podía usar Los Yankees Cuando firmó O sea Cada uno tiene sus reglas Tiene que afectarse Y de alguna manera Lo importante es El compromiso político Lo que a mí me preocupa Es que estamos educando A una juventud En criticar Pero no se organiza Por ejemplo Hoy hasta los niños Hablan de la importancia Del cambio climático De la atención Del grave Problema que eso significará Para la propia existencia Del ser humano Sin embargo ¿Cuántas organizaciones Ecologistas y ambientalistas Se están fortaleciendo? Ninguno Porque hay una especie De fragmentación Del pensamiento social Y eso es peligroso Hay que organizarse Y ustedes tienen que jugársela Como jóvenes Y organizarse Y tener su punto de vista Que disentimos Porque en el PLD Disentimos muchísimo En el PLD Hay posiciones A veces Bueno Que tenemos que llamarnos Y decir Bueno Espérese Respetemos el centralismo Democrático La mayoría Apoyó Una posición Tenemos que respetarla Pero a veces Siempre hay esas diferencias Y ese es el ser humano O sea Que yo creo Que a alguna manera No es que ya hemos tratado De minimizar No Lamentable Que mucha gente Se fue Mucha gente Inclusive Que siempre estuvo Estructuralmente Muy ligada En lo personal Inclusive a mí Se fueron O sea Que lamentable Pero al fin y al cabo Se fueron A apostar Por un proyecto Individual De una persona No de una organización Estructurada Ustedes lo ven así Como Bueno Yo lo veo así Se siguen yendo Profesor No Y siguen llegando O sea Se siguen yendo unos Y siguen llegando otros Pero el PLD Sigue siendo fuerte Ahora En este momento Cuando usted hace una encuesta El PRM Aparece por encima Con poca diferencia De PLD Pero La FUPU Está por allá atrás La fuerza del pueblo No lo diga FUPU Bueno La FUPU El pueblo Además Leónel Lo fue Cuando usted estaba Intentando Jaime Y si ese cuadro Cambia La amistad No ha cambiado Los conceptos políticos Son muy diferentes De los personajes Aquí nada Que pueda Ofender la figura De un político Porque eso es Un respetuoso Un amigo De su vida individual De su libertad Muy respetuoso Ahora Usted quiere que lea La fuerza del pueblo Gracias Es una Una organización Que está en proceso De coalición Pero ahí es un individuo Es como el PLD Oye Y a Juan Bosch Que era Juan Bosch Con la autoridad Cuando las luchas Eran ideológicas Le costó Veintitenta años Formar al PLD O sea Eso no es así Y además Con un hombre laborantista Como era Don Juan Que se levantaba A las tres y media De la mañana A escribir Y todo Eso no es fácil Yo creo que deberíamos Seguir apostando Al PLD Es ahí No es disminuir A nadie Es en la realidad Pero si se da el caso Impotético Si se da el caso Impotético Jaime Que la realidad Electoral Se convierta En la misma realidad Que tiene el Congreso Ahora Y el PLD Llegue a un tercer lugar Usted ve la posibilidad De que esos lazos Entre Danilo Y Leonel Se reconstruyen Siempre cuando pequeño Se decía Si mi abuela tuviera ruedas Fuera bicicleta ¿Se recuerda? Si usted tiraba eso Usted era presidente Aquí hay una realidad Hoy Es una realidad O sea Tenemos un momento Difícil para el país Y venir ahora A criticar muchas cosas Es muy fácil Y mis cosas Que criticaban Cuando estábamos en el poder Y ahora La realidad Le viene encima Yo hablaba Con unos amigos Españoles Y recuerdo Cuando yo estudiaba En España Apostamos al socialismo Que es Al partido socialista Obrero español No a la OTAN Y sin embargo El partido Cuando llegó al poder Dijo bueno A la OTAN Porque las circunstancias Políticas Para poder entrar En la Unión Europea A veces la política Te obliga Ahora El populismo El querer estar bien Con todo el mundo Es peligroso Porque usted no puede Decidir Que la escuela pública Está encerrada Y que luego Los polegios privados Si siguen abiertos Eso es como Como que no lo entiendo Recuérdense que La independencia efímera Mientras todo el mundo Luchaba En un momento determinado Por unos querían Que fuéramos Parte de la Gran Colombia Y otros Que fueran independientes Y otros Francesados Que nos aliáramos Con Haití Surgió el oportunista De Núñez de Casa Es decir Y declarar El Estado Libre Haití Español Bajo el protectorado De Colombia Entonces como No estaba bien Con nadie No duró No complace A nadie Lo que me molesta A mí De verdad Le digo De corazón Y usted me va A disculpar Para mí Usted representa Lo más limpio Que tiene el PLD Ahora mismo O sea Esa alegría Que usted muestra El pueblo Se la acepta Porque entiende Que usted no tiene Ningún tipo de Colas que le pise De colas que le pise Si usted tuviera Algún tipo de acusación Y usted estuviera gozando Montándose en caballitos Subiendo videos Y usted tuviera Un par de acusaciones De la que tiene mucha De la gente del PLD El pueblo estuviera Mucho más indignado La gente lo acepta Por el tipo De comportamiento suyo Por el tipo De persona que usted es Cuando usted fue Vicepresidente Por su trayectoria Por su Usted dice que el apellido Que uno tiene que Forjar lo mismo Pero por su trayectoria Y su apellido Esa mancuerna suya Y del presidente Fernández Era una mancuerna De dignidad Y la gente Lo entendió así La juventud Yo que era joven En ese tiempo No estoy tan joven ahora Yo voté Por esa mancuerna Porque yo entendía Que eso me representaba Entonces venimos a ver usted Defendiendo toda esa vaina mala Que han hecho esta gente Usted venía a decirme Que el PLD está bien Cuando vimos Que alguien se mató Porque dejando una nota De que lo obligaron a hacer Que el expresidente Dice en su discurso Que él habló con él Y que le dijo O sea Un montón de cosas Que no están bien Y que usted como político Sabe que no están bien Y que usted Debería decir Mira el PLD Debe tener una Una reestructuración Debe Debe revisarse Para que el pueblo Vuelva a confiar Y esa Y esa 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 reestructuración Debe venir Sobre la base suya Que no ha tenido nunca Ningún tipo de compromiso Con nadie Como usted lo dice Y es cierto Todo el mundo sabe Que usted no es lonelista Todo el mundo sabe Que usted no es danilista Usted es la persona Adecuada Muchista Para usted Reestructurar este partido Darle dignidad A este partido Porque el que formó Este partido Lo formó con mucha dignidad Y el partido Estuvo mal El presidente dijo Que para una gente Hacer un trabajo En la campaña Había que nombrarle A la familia entera Entonces A mí Por tratarse de usted Que le tengo el respeto El cariño Aunque usted no lo crea Porque veo en usted El futuro de este país Pero ese Ese es un mundo Mire lo que la Lupe Cantaba De que cada cual En este mundo Cuenta el cuento A su manera Y lo hace ver De otro modo En la mente De cualquiera Cada uno Yo digo El PRD comete errores Y desde que llegué Aquí se cometimos errores Hablé De lo importante Ahora de los errores Que hablen los otros O sea yo hablo De la parte positiva Que quiero recuperar Un partido Que fue capaz De mantener 20 años De estabilidad económica Y política Paz social En este país Los otros Tienen que hablar A los otros Ahora ¿Quién le dice Que nosotros No somos capaces De criticarnos Al interno De cosas Como que funcionarios Se ponían prepotentes Porque no recibían A gente Nos criticamos Pero eso lo hacemos En familia Porque no creemos Que eso es necesario Públicamente Estarnos sacando Ahora no es el momento Para que nosotros Estamos diciendo Yo soy serio Y tú no lo eres Usted lava la ropa Sucia en la casa Eso es lo correcto Ahora De alguna manera Nosotros tenemos Estamos en un proceso De reorganización Descuidamos la estructura Del partido Se individualizó Tanto que los compañeros Algunos creen Que llegaron Por sus méritos Solo No por la fuerza El compañero Danilo Maneja la lucha Política Y como lucha Política Triunfó En sus criterios Hizo ocho años De gobierno Bastante bueno Para lo que te ve Cuatro primeros buenos Y el compañero Leonel Hizo doce años De gobierno Bastante bueno Pero son los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Por eso es Porque ahorita Termina creyéndose El compañero Danilo El compañero Leonel Que ellos son Por encima del partido Eso es lo que hay que evitar Y así se cree No es que terminan creyendo Tan bueno Que sus hermanos Están presos Eso pasa con muchos alcaldes Muchos diputados Senadores Que llegaron Con la fuerza No Pero que le quiere decir La parte mala Tenemos que discutir Entre nosotros No tenemos No, no Usted tiene un compromiso Con el pueblo Jaime Jaime El pueblo Usted no puede decirle Usted discutir Lo de ustedes ahí Sin venir a la cara Al pueblo Decirle Mire cometimos Cometimos Y sacada Que tiene que sacar Decirle a la gente Que nosotros tenemos Los errores son involuntarios Pero no Yo siempre Desde que cometimos El error Habla de los detalles De cada error Que cometió Esa no es la línea Nosotros tenemos Un lema Que dice Servir al partido Para servir al pueblo Quiere decir Bueno No le pasó a alguno Como los yanquis Que algunos se pullaron Pero no quiere decir Que los yanquis Se han partido De pulladores Vuelvo y le digo O sea No generalicemos En la política Yo creo Que hay mucha Es la juventud No me está convenciendo Lo que le quiero decir No puede convencer Tal vez Yo no trato De hablar aquí Para convencerle Individualmente A nadie Trato de exponer Mi punto de vista Y usted el suyo Que me parece Muy razonable Pero soy un ciudadano Por eso Si usted es un presidente Por eso Supone que usted Tiene que tratar Desde su punto de vista Desde su punto de vista Si yo fuera allá Donde usted está Dejame pensar igual que usted Pero aquí Yo pienso diferente a usted Y esa es la diversidad Don Jaime Usted fue vicepresidente Fue senador Fue ministro De deporte De agrícola De medio ambiente De medio ambiente Usted que ha estado En tantas posiciones En el poder Ahora Desde las gradas Para este partido Para este gobierno ¿Qué recomendaciones Usted les daría Si tuviera la oportunidad De sentarse allá Con ellos A darle ideas Y ayuda Bueno decía mi hermano Que los consejos Y el agua Solo se le dan Al que los pide Y solo le gustan Al que los da Ahora déjeme decirle Me preocupa Que a pesar De las buenas Intenciones mostradas Hay una fragmentación En la ejecución De las políticas Ok O sea No puedo entender Que el 7 de noviembre El presidente Abinader Diga que Hay que construir El puente El río Jamo Entre la Vega Y la provincia Hermana Mirabal Que se está derrumbando El 7 de noviembre Y todavía a esta altura No se ve nada De acción Estamos hablando De más de 6 meses Y en una cosa De emergencia Porque se va a derrumbar Entonces tal vez Ha habido De la intención A la acción Una fragmentación Que yo he dicho Desde afuera Mi única crítica Es que se parece Un poco A las filipinas Este gobierno Porque tiene 7107 islas O sea Está tanta islita Cada uno Tiene un poder Que esas islas Entonces tal vez Eso puede evitar Que las buenas intenciones Se conviertan En acciones reales Ok Yo estoy de acuerdo Atención Al principio Critiqué Pero ya yo sé Que él nos dijo Que él hace Su video Y otros Lo suben Yo entiendo O sea Que en ese sentido Queda satisfecho Mi inquietud Porque él tiene Derecho a gozar Lo que nos dice En su privacidad Ahora le cae mejor Don Santi Él siempre me ha caído bien Y ahora usted va a bailar con él Óyeme Yo siempre he tenido Una alta estima por él Por lo que él representa Por la manera En que se ha Que él se ha comportado Políticamente hablando Políticamente hablando Es un hombre Que usted puede tener La diferencia que tenga con él Pero es una persona Que no es conflictiva Es una persona de unidad Es una persona que si El partido Se hubiese adherido A través de él Si él me decía El conciliador De ese partido Tal vez no hubiesen No hubiesen tenido ellos Los problemas que entiendan Si sigue los piloto O saldrán el candidato Yo quiero terminar Porque ya estamos Arriba del tiempo Que usted se la juegue La política extraña Nunca un PRD Con un PLD Pero un PRCC Con un PLD Donde le levantaron La mano A Leonel Fernández Nosotros queremos saber Si Bosch Que está honesto Con la población Bosch estaba consciente Donde estaba Que se estaba haciendo En ese centro olímpico En el momento De la gran alianza De levantar La mano a Leonel Fernández Bosch estaba consciente De que estaba en ese lugar Seguro que sí Y estaba al lado mío Ahora ¿Sabes lo que decían? Lo pusieron al lado Jaime David Como el psiquiatra Para que lo contiene Vamos a bailar un poco Cada uno que lo interpreta A su manera Esa es la realidad Vamos a bailar Vamos a pedir esta entrevista Con alegría No es verdad Claro Vamos a dar una bailadita Ahí a ver Yo quiero ver a Don Santi Bailando con Jaime David Claro Beso más No es verdad No es verdad